El huracán Errol solo puso a prueba la maquinaria del Sistema Nacional de Emergencia, puesto que la Comisión Permanente de Contingencias anunció que se esperan para las próximas semanas entre 8 y 10 tormentas tropicales, de las cuales entre 4 o 5 se podrían convertir en huracanes, pero de una intensidad más fuerte. Efectivamente, el pronóstico que se tiene es que aún nos restan 8 o 10 tormentas tropicales, de los cuales 4 o 5 serían huracanes, y 2 o 3 de categoría mayor. Cuando referimos a categoría mayor, son huracanes de categoría 3 en adelante. Recordemos que en septiembre y octubre, por ejemplo, la zona cicloginética, la zona de formación de ciclones tropicales es en la zona del noroeste del Caribe, que es donde está ubicada América Central. Ante esta situación, los cuerpos de socorro del país dicen que están en constante monitoreo, ya que las otras tormentas tropicales serán una amenaza latente para el territorio nacional según las proyecciones. Sí, el sistema ya tiene protocolos que se ponen en marcha, tenemos una coordinación con todos los entes de respuesta, llámese bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, el Ejército, UHR, todas las instituciones bajo el sistema nos pusimos en alerta. De manera que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias están en alerta permanente en vista de que el huracanero simplemente es el inicio de esta temporada ciclónica. Con las imágenes de Alan Rodríguez para 11 Noticias, Raúl Morazán.